Hola amigos de YouTube, bueno, 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 a salido la primera imagen oficial de Superman Legacy, ahora llamada Superman, del señor Pinocho Gunn, que bueno, yo no soy mucho de comentar estas chorradas frikis, pero es que esta película yo no me voy a esconder. Quiero que fracase, quiero que fracase, odio a Pinocho Gunn, odio su nuevo universo, odio sus mentiras, odio a la enchufada de su mujer, y simplemente quiero que fracase esta pedazo de mierda. Y cuando he visto esta imagen random que he puesto hoy, que he publicado hoy, he pensado, ¿qué cojones es esto? Por Dios, si soy yo levantándome a las 7 de la mañana pensando, odio, me otro día a trabajar. La verdad, muy lamentable la primera imagen. Realmente, como dice mucha gente, parece una imagenía, parece una imagenía, una imagen algo rítmica de esas, de ChatGPT. Una basura, la verdad. Vamos a ir comentando, a ver, bueno, Metrópolis se ve por ahí, una ciudad random, un meteorito o una nave espacial o no sé qué pollas es eso, que parece el meteorito de Final Fantasy o Dragon Ball. una onda vital, o sea, la ciudad está destruida o han entrado nuevos invasores y está aquí Superman otro día trabajador. También conociendo a Jirgan yo creo que esto es simplemente para crear polémica y básicamente lo que está consiguiendo, que se hable de ello. Vemos otra vez los ricitos, bueno, el ricitos de oro. El tipo, la verdad, me parece una versión de Henry Cavill de Hacendado, la verdad, además tiene un nombre muy raro, un nombre que no es de estrella de cine sino que es de personaje que vamos a olvidar en nuestra vida porque, a ver, Henry Cavill, ¿sabes? Eso es un nombre de estrella. No sé cómo se llama, Coppelpoto, yo que sé cómo se llama este tío. La verdad, poco me importa. Tiene una cara de... Tiene líquidos, tiene líquidos, hay que rebajar, hay que rebajar, hay que hacer cardio. Luego los pliegues del traje este... De las series de la Rouverse, que cosa más fea de traje. El tío ha puesto como que está quemado el traje, como que está sucio, pero el traje es totalmente azul. Lo que pasa que es como una burla al traje de Snyder porque tiene el mismo rollo. Con este color se parece al traje de Henry Cavill. Tenemos un escudo que ya, la verdad, los escuditos me dan igual, la verdad, pues es una S de Superman, ya está. Lo que importa es la textura y la verdad que la textura en esta imagen, porque por ejemplo aquí hay cortes raros, se nota que como es de plástico. Mucho más aquí en las mangas que en el cuello, pero en el cuello también se nota muy falso. Unas botas de plástico, las botas que se ven de plástico total. Y bueno, la textura del traje, pues demasiadas líneas, ¿no? Hay como demasiadas líneas, no entiendo muy bien por qué. Yo creo que quedaría mejor que estuviera liso. No tan liso como el de Superman Returns, pero esta textura está bien, pero hay demasiadas líneas aquí. No sé, la sensación que da es de letargo. De letargo. Y James Gunn, Pinocho Gunn, me da a mí la sensación de que este hombre ha retrasado la de Batman 2. Le ha retrasado la película a Matt Ripps porque le está chantajeando, porque él quiere que esa mierda forme parte de su universo. O sea, ya quiere cimentar su propio universo en otro producto que ha hecho otro tío, ¿sabes? Que no estaba pensado para ese universo. Y además que, por lo que se ve aquí, aquí va a haber un puto perro de Superman, el cripto ese, va a haber gente que vuela, seres bastante fantasiosos o que si lo comparas con el universo de Batman, ¿cómo comparar eso? El caballero oscuro con el hombre de acero, ¿sabes? Son universos que, aunque se parezcan, no, no, no pegan. Pues aquí pasa exactamente lo mismo. El tío yo creo que le intenta chantajear y por eso ha llamado a Superman Legacy Superman, para que la gente una a sus pocas neuronas y diga, uy, esto es el nuevo universo, ¿no? Empezó con The Batman y ahora es Superman, luego será Wonder Woman. No creo que lo llamen Wonder Woman, ¿no? Porque hay una película que se llama Wonder Woman, pero bueno, este tío es capaz de todo. Leer a gente por Twitter es como leer un universo paralelo, ¿no? De lo que quiere la gente. Porque yo creo que la gente normal, ¿no? La gente que hace su vida normal, fuera de sus cuatro paredes, ve un Superman con calzoncillos rojos y dice, qué mierda, qué gilipolleces es esto, estamos en 2024. Pero sí, Jengan, Jengan quiere borrar el pasado y hacer su Superman. Que olvidemos que ha habido otras versiones mucho mejor que la mierda que va a hacer él, con actores randoms, totalmente de bajo presupuesto. Esto se ve pésimo, ¿no? Lo siguiente. ¿Qué si hubiera sido mejor ver al tío una foto normal en un plató y ya está? O sea, porque... Y de pie, claro, para que no se vieran estos pliegues, porque... Yo supongo, yo supongo que estos pliegues no estarán en la película, supongo que le estarán tomando las medidas, de ahí estos cortes y demás. El caso es que yo, como ya he dicho, yo me revelo ante todo el mundo de que quiero que esta película sea un fracaso. O sea, yo quiero que este señor fracase, porque es un mentiroso, es un ser nauseabundo, es un ser con un humor asqueroso, un tipo que enchufa a todos sus amigos y la verdad que ver su cara ya me produce náuseas y aunque luego puede que la peli esté bien... Puede que la peli esté bien, pero la verdad... La única película buena de este señor y Guardiadores de la Galaxia 1 y el guión creo que se lo robó a otra persona. Y luego el único guión bueno que ha hecho ha sido el de Amanecero de los Muertos, dirigida por Zack Snyder. Pues eso le debe frustrar demasiado, ¿no? Como a todos sus seguidores, que son unos frustrados, que no admiten que lo que hizo Snyder en DC es muy destacable y luego lo que hizo la directiva de Warner es una putísima mierda olvidable. Pues bueno, el caso es que la calidad está ahí. Ya está. Las películas están ahí. Quien no quiera ver, las que no vea. Hay gente que apoya esta demigrancia, esta decadencia y hay gente que apoyamos la calidad. Si la película es buena, chapó. Se la aplaude y a intentar que siga fracasando su universo porque me cae mal. Eso es así. Pero se aplaudirá, cosa que no hacen mucha gente. Que tienen ahí en la cabeza sus mismas ideas, sus mismas ideas y nada. El caso es que, por lo que vemos en la primera imagen, no se ve nada alagüeño. No se ve nada realmente que destaque. Se ve una parsimonia y algo bastante soso. Así que esperaremos al trailer. Ahí haremos la video de reacción que falta todavía para el trailer. Así que nada, amiguitos, disfruten del nuevo Superman decadente.